Música Me está diciendo que son más fans que tú ¿Eh? Esto es de Buragato No se leyeron el manga Giles Se miran los capítulos piratas Por SailorBullLatino.com Música 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 No Hola amigos de Sailor Moon, fan channel, les traigo productos totalmente ilegales, digo comprado desde Brasil, una tacita de Sailor Moon, un sticker de Sailor Moon, una muñequita de Lonnie, de Betty Bob, y esta muñequita de Sailor Moon a 200 dólares, pero, pero si llaman hoy, se llevarán, un kilo de harina. ¡El puta que me fallo! ¿Quién hizo ese penal pelotudo? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!